¿Qué tan bien se llevan? ¿Son tan amigos como dicen ellos? Esa es la pregunta. Oh, y son los dos de carácter bien fuerte. Es Leo Julián, es Leo, si no Leo. Y José Miguel Sagitario. Estuve estudiando toda la noche. Una más. Es la pauta salida. Es la pauta salida, no, que yo había estudiado. Ya, la pregunta entonces era si tienen una buena relación. Si tienen una buena relación, se llevan tan bien como ellos dicen en pantalla. Ah, intermedio. O sea, yo creo... No, no creo. Lo que dicen las cartas, la verdad, es que yo creo que tienen una relación. Así, amigos, amigos, aquí sentimientos y emociones no hay. Cordial. No, sí, cordial. ¿Cole? Cordial. Yo creo que ellos intentan que todo esté bien. Es una relación cíclica, o sea, que puede ser que ahora estén más cercanos, a ratos más lejanos. Pero es una relación conflictiva. O sea, ellos llegaran a temas... ¿Es conflictiva? Relaciones, peleas... Ellos se conocen. Quizás ya antes, en algún minuto hubo un problema. Ah, ellos se conocen. Quizás por eso es que esto me marca de que esta relación es un poco cíclica, que no ha logrado tener una base muy buena. Bueno, pero como todas las relaciones en el fondo, no solo las de trabajo, de pareja, etcétera, que hay tiempos buenos y tiempos malos. ¿O ves algo potentemente negativo ahí? No, pero es distinto tiempos buenos a tiempos malos. Esto significa que puede ser que hay épocas en que no se pesquen nada, o sea, no tengan ningún tipo de relación. ¿Cómo la da ahora? Sí, pero no es una relación que está basada en cariño, en un sentimiento real. No, aquí no hay sentimiento real. Y la información... Eso lo dice el tarot, pero ¿qué dicen las fuentes de Guaguito? Las fuentes dicen que... No es que... A ver, no es tanto por los pasillos. Obvio que no. Ya, no se andan tirando ahí el micrófono. Pero sí, Julián está muy preocupado y el día lunes lo pudimos ver que no estaba cómodo, porque José Miguel Viñuela tiene una personalidad que arrasa con todo. Él llega, se posiciona, este es mi lugar, él no se siente invitado en ningún lugar, él siempre es dueño de casa. Y es un poco como que le incomoda a Julián, que es Leo, que está acostumbrado a él, a él ser el rey de la selva, ser el centro de mesa. Y llega este José Miguel que lo opaca de alguna forma, y él se siente opacado, se siente disminuido frente a José Miguel Viñuela. Es que además la llegada de Viñuela es como la llegada, el gran, la gran contratación, hay que dejarle el de estacionamiento, hay que esperar, hay que tomarle asuntos. Y José Miguel llegó como el rey de acá. Yo creo que ahí hay como harta competencia de ego. Sí, sí, ¿no? Mucha, mucha, mucha. Yo creo que ahí se va a ver la batalla. Ahí está lo que estábamos hablando hace un rato. Por eso que hasta aquí nomás llegamos. Qué difícil manejar ese tipo de situaciones. Más mucho éxito los dos, mucho carisma los dos, como compiten mucho. Oye, conflictivas relaciones de trabajo, lo que comentábamos de pareja, pero las relaciones madres e hijos, como es tu caso, también eventualmente puede llevar a conflicto, sobre todo cuando son adolescentes. Así que por eso queremos regalarme un libro. Un libro que no escribí yo. Bueno, déficit de acción.